Esta fabulosa historia, mientras tanto, sueña como lo hacen ellos. Y esta noche, invéntate un futuro que ames, esto siempre. 126 días después, llegamos a la cima. Va a ganar la mejor. ¿Hoy es una fiesta? No va a haber. ¿Qué edad? Van a salir chispas de este duelo. Esta aventura reclama ya, reclama a sus campeones. Solo me enfoco en lo que tengo hoy, lo que tengo presente, lo que Dios tiene para mí. Mati. Pato. Señor. Andrés. Lili. Pauret. Hace lo que pase, voy a darlo todo. Al final, lo que estamos haciendo aquí va a valer la pena cada segundo. Que gane la mejor y pues ya yo voy a estar lista para esperar a mi rival. Yo sé que voy a salir con la frente en alto porque es mi mayor esfuerzo. Yo estoy en alto porque es la gran final del Hexatlón. Esta es la gran final de la séptima temporada. Así culmina su gran temporada. Una nueva era. Recuerda, solo uno de los participantes podrá alzarse con el trofeo y consagrarse como el campeón absoluto de esta temporada. Los cuatro guerreros que lucharán por un lugar en la final son. Equipo rojo, Mati Álvarez, la máxima exatleta buscando su tercer título. Patricio Araujo, mejor conocido como Pato, el líder incansable por el triunfo. Eliud Pulido, el pájaro, que desea volar hacia la gloria. Equipo azul, Andrés Fierro, alias el Lobo, quien busca alcanzar su primer campeonato. Lilian Hernández, también conocida como Triple Jumper. Después de 18 semanas de ardua competencia, Eliud Pulido no estará solo en la gran final de Hexatlón México, pues Pame Verdirame ya ha viajado para apoyarlo. Por fin ha arrancado la semana de la final, lo que muchos espectadores de Hexatlón México estaban esperando después de meses de ardua competencia. Después de que hayan quedado tan solo cuatro participantes por equipo, las apuestas respecto a qué atleta será el ganador han comenzado a nacer. Es por eso que quienes lleguen a la final necesitarán todo el apoyo posible, y según algunos spoilers, apuntan a que Pame Verdirame viajó a las playas de Dominicana para apoyar a Eliud Pulido. Con menos de cinco días para saber quién será el nuevo campeón de esta séptima temporada de Hexatlón México, los atletas restantes necesitan sacar fuerzas de todos lados para superar los retos. Eliud Pulido ha sido uno de los deportistas más constantes del programa, y según spoilers, contará con el apoyo de Pame Verdirame y su hija para salir campeón. Pame Verdirame y Eliud Pulido nuevamente juntos en el Hexatlón México. Fue en 2020 cuando después de compartir momentos altos y bajos en el Hexatlón México y salir del programa, ambos deportistas hicieron oficial su relación mediante redes sociales. Después de tres años de noviazgo y con la incorporación de Eliud a la actual edición del reality, Pame Verdirame y él mostraron su alegría por convertirse en padres de una niña. Es así como después de algunos meses la pareja de atletas se está por reunir, pero no como familia normal, sino para apoyar a Eliud, pues se está por competir en la gran final de Hexatlón México. Según el canal El Objeto del Espectáculo, así lo anunció al afirmar que Pame Verdirame ya viajó a República Dominicana con su bebé para apoyar a Black Panther. ¿Cómo llega Eliud Pulido a la gran final? Después de 18 semanas de competencias en las playas centroamericanas, tan solo ocho atletas han permanecido en pie y uno de ellos es Eliud Pulido, ganador con anterioridad de Hexatlón México en la tercera temporada. Precisamente Black Panther, según spoilers, es uno de los atletas que competirán por ganar el programa y para que sepas un poco de sus números, acá te los traemos. A lo largo de todo el reality ha corrido más de 300 carreras y posee un porcentaje de efectividad de más del 55%, y así lo detalla la cuenta datos.examx, quien semanalmente se encarga de hacer una actualización de los números de los participantes. Aunque no cuenta con malos números, aún está por debajo de atletas como Mati Álvarez o con quien tuvo muchos roces en esta edición, Andrés Fierro. ¡Gracias!